Es Aguagripa, Río Colorado De Guachineras hasta Obregón Y de Nogales a Guatabalpón A mi sonora le canto yo Nací por suerte en la Magdalena Y hasta fronteras yo fui a parar La sangre ya que llevo en mis venas Y soy rebelde pa' que negar En Hermosillo yo fui el primero Pero las leyes las quebranté En Cananea fui prisionero Y de sacar es el mes poder Maté en defensa pero hay reproches A los poblados siempre bajé Como el venado solo hay de noche Y me remonto al amanecer La Sierra Madre es mi gran amiga Ella me cubre de la traición Y de sus cumbres bien se divisa A Puerto Guaymas y a Tiburú No me despido de mi sonora Porque en su suelo yo siempre estoy Y con un trago de vaca Nora Brindo y me largo y amaneció La Situación La Situación Gracias por ver el video.